Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otro vídeo más por aquí, por el canal que hace ya, pues, varios días que no hago vídeo. Ya no tengo esa rutina que tenía desde hace ya tiempo, ¿eh? Pero, bueno, que de vez en cuando salgo algún vídeo, no os preocupéis que yo sigo por aquí y como ya sabéis, estoy muy activo por Instagram, que os recomiendo que os paséis por allí, con que busquéis Javi-psx o Javi-psx-psx como la Play, como la Play Station 1, igual en Instagram o en Twitch ahí me podéis encontrar. Bien, y hoy os traigo un producto bastante mmm, ¿cómo podríamos llamarlo? Suculento un producto llamativo, un producto de los que de verdad apetece probarlo, ¿no? Y os hablo, pues, de esto de aquí no sé si podéis verlo, a ver qué enfoque. Esto de aquí, este ratón, este mouse de la marca Razer o Razer como lo conocemos aquí en España una marca bastante cotizada, ya sabéis que hace poco os traje, pues, un teclado de estos mixto ahí de semimembrana medio mecánico. Estaba, estaba guapo todo, 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 todo re chulo del top. Bien, pues, hace unas semanas me mandaron este ratón, el Viper Ultimate de color rosa chicle que al principio me echó un poco para atrás en plan de ¿en serio? ¿un ratón rosa? ¿eso existe? Pues sí Razer lo ha hecho un ratón rosa inalámbrico con su base de carga inalámbrico con sistema RGB muy llamativo entonces, si os parece vosotros vais a ir viendo planos del producto vamos a ir a la página web vamos a repasar muy rápidamente las características que tienen y os cuento mis impresiones que ya os digo que son bastante buenas aquí estoy ya en la web en la store en la tienda de Razer ahí lo tenéis www.razer.com y me he ido directamente al apartado de Razer Viper Ultimate en el apartado de ratones tienen más productos como mobile para el móvil teclados audio alfombrillas gamepad bueno, tienen de todo y aquí tengo el ratón en cuestión con su base de carga con todo que la base de carga también es retroiluminada con RGB y bueno están en color el normal el tradicional de Razer el negro y verde luego está por ejemplo con su base de carga porque está la versión que viene sin la base de carga que vale pues eso es lo que habéis visto 149,99 150 euros luego el que viene con la base de carga que vale 170 euros la versión rosita chicle ¿eh? ¿habéis visto cómo funcionan las teclas? ¿habéis visto? ¿eh? la versión rosa que vale también 170 euros no es un precio barato pero es que lo vale es que lo vale luego está la versión Mercury que es un color blanco y con tonos grises esta versión me llama mucho la atención porque es un ratón muy discreto y luego la versión que yo creo que todo el mundo se habría comprado y más ahora que es la edición Cyberpunk 2077 180 euros vale igual que el rosa que tengo yo en color amarillo con tonos negros unos buenos acabados desde luego es una maravilla este ratón ¿eh? ¿eh? ¿qué te parece? ¿eh? ¿cómo triunfa este diseño? ¿eh? va vamos a las características tecnología inalámbrica Razer Hyper Speed sensor óptico Razer Focus Plus switches ópticos para ratón Razer diseño ligero de 74 gramos es verdad muy ligero 70 horas de duración de batería especificaciones sensor óptico plus de 20.000 PPP reales con un 99.6% de precisión de resolución hasta 650 pulgadas por segundo ¿cómo te queda? 50G de aceleración personalización avanzada de la distancia de elevación y de apoyo tecnología inalámbrica high speed 8 botones programables de forma independiente switches ópticos para ratones Razer con una duración de hasta 70 millones de clics diseño ambiviestro real rueda de desplazamiento táctil especial para juegos ajustes inmediatos de sensibilidad niveles predeterminados 400 800 1600 2400 y 3200 DPI memoria híbrida integrada y almacenamiento en la nube 4 más 1 perfiles compatible con Razer Synapse 3 iluminación Razer Chroma con 16.8 millones de colores reales personalizables sin cruciación de colores entre dispositivos modo inalámbrico y con cable y dongle USB 2.4 GHz cable speed pledge de 1.8 metros que es con cable trenzado para que nos entendamos y compatible con base de carga de ratón Razer duración de batería 70 horas las dimensiones el peso 74 gramos y compatible con Xbox One para entrada básica he ido muy rápido porque me interesaba pues eso directamente repasar todas las características que tienen si las queréis ver más detenidamente os voy a dejar un link abajo en la descripción a esta misma página y vale ahora yo voy a ir contando un poco como es el ratón que es lo que tiene como funciona usuario amateur como yo que le podemos dar de partido en el diseño acabados en plástico un tono vamos a decir un plástico mate no tiene brillos por ningún sitio doble o sea tanto en el canto de derecho como en el izquierdo tenemos agarre de goma con pequeño punteo de perforación es ambidiestro es decir que nos vale tanto para zurdos como para diestros porque tiene los botones de avance y retroceso estos que vienen en el lateral iguales en los dos laterales los dos clics la ruleta también con un clic y luego en la parte de abajo pues cuatro almohadillas otra en el centro donde está el sensor óptico un botón para encendido y apagado y otro botón este que viene aquí un poquito retroiluminado que este es para configurar los DPI's de forma es como una forma predeterminada pero en el que están configurados esos distintos perfiles que yo os he nombrado sin embargo dentro de la aplicación de Razer podéis configurar esos DPI's de una manera más personalizada o un poquito más progresiva o sea no se tiene que quedar por ejemplo en 480 o en 600 ahí clavados no o sea puedes configurarlo como a ti te venga en gana la velocidad del puntero en pantalla luego aquí dentro en esta parte de aquí tiene un puerto micro USB que nos valdría ¿para qué? pues para manejarlo con cable imagínate que no te queda batería no vas a ponerlo en la base de carga esperarte un rato a ver cuánto carga y estar sin funcionar con el ratón no le puedes enchufar el cable y estar directamente pues eso utilizando el ratón con cable y aquí tiene una pequeña trampilla que aquí es donde va el puerto lo que viene siendo el pinchito de toda la vida el USB que es el que nosotros conectaríamos al ordenador para hacer de conexión inalámbrica ojo porque no hace falta que lo conectemos directamente al ordenador sino que en la base inalámbrica que conectaríamos ese mismo cable trenzado al ordenador en la misma base de carga tiene una conexión USB donde podríamos poner ese pincho no hay que desaprovechar dos puertos USB sino que aprovecharíamos uno y ya directamente conexión inalámbrica para cargarlo pum lo ponemos encima y la misma base retroiluminada pues cambiará de color y el logotipo de Razer también cambia de color como habéis visto tiene sistema RGB y funcionaría de forma sincrona con otros productos que nosotros tengamos de la marca como un teclado una base de cascos lo que sea lo que tengamos un micrófono funcionaría ese sistema a la par yo por ejemplo que tengo configurado el modo música cuando yo pongo música que sabéis que las luces empiezan a bailar pues esta lucecita de aquí también empieza a bailar vale ahora la experiencia de usuario que me ha parecido porque yo configurar lo que es la propia aplicación de Razer no he configurado pues apenas nada de ella no vamos a hablar ya hablamos en el vídeo anterior de ella así que si te interesa ver un poquito más esa aplicación te recomiendo que vayas al vídeo anterior y le eches un ojo pero lo que viene siendo en las configuraciones ya sabéis que podéis configurar en los distintos botones podéis utilizar los cuatro de los laterales pues accesos rápidos por ejemplo estéis jugando al color duty en plan de lanzar granada recargar cambiar de arma lo podéis configurar dentro de la aplicación de Razer y ahora lo que yo os quería comentar la ergonomía lo que viene siendo el agarre del ratón me parece ideal yo tengo una mano mediana no tengo una mano extremadamente grande ni extremadamente pequeña el agarre me parece estupendo también lo he probado un poquito con la izquierda a ver que tal es exactamente igual y luego la velocidad como es la sensibilidad y la velocidad y la respuesta con respecto a esas configuraciones del sensor óptico de todo todo me parece acertado no es por peloteo a la marca pero tengo 30 años y se podría decir que es el mejor mouse el mejor ratón que he probado en toda mi vida mira que los he probado de todo tipo de todo de todas las modelos versiones características desde tiempos inmemoriales hablamos de Windows 3.1 luego Windows 95 Windows 98 2000 Millennium bueno así hasta día de hoy he probado ratones con la típica bola he probado ratones primitivos ópticos básicos que valen 20 euros los he probado luego un poquito más avanzados los he probado con sistemas RGB bueno he probado diversos modelos de ratones y hasta la fecha puedo decir que es el mejor ratón que he probado aparte de por la libertad de no tener el cable la duración de la batería que me parece más que duradera o aceptable es una batería potente y eso que esto no pesa nada o sea para la batería que tiene esto para que pesara más la ligereza pero yo os digo que la precisión del puntero la respuesta y la velocidad con las configuraciones que yo le he puesto son insuperables me puedo imaginar que a lo mejor que a lo mejor porque no lo sé porque no lo he probado puede haber ratones mejores quizás pero lo que yo he probado hasta día de hoy es el mejor ratón que he probado en eso en precisión ¿dónde lo he probado? el ejemplo más claro pues en juegos como por ejemplo Call of Duty lo he probado también en juegos como Valorant Valorant sobre todo que ahí hago gameplays en Twitch haciendo ahí un poquito de spam el resto de usos pues ha sido lo típico de edición de vídeo edición de fotografía navega por internet lo más normal que utilizamos el ratón nosotros para el ordenador pero lo que viene siendo para juegos los giros de cámara y si el juego te acompaña a una tasa de frames por segundo alta yo os digo yo que la respuesta es cojonuda en el tema del click los click ¿cómo son de rápidos? también son muy rápidos o sea casi que tú estás pulsando me refiero a nivel juego a nivel juego en normal haces click y haces click pero no es como otros que a lo mejor tienes que hacer una pulsación un poquito más fuerte o que a lo mejor la respuesta es un poquito más lenta en milisegundos que a lo mejor casi nosotros ni nos enteramos pues con este prácticamente es en tiempo real he ido de carrerilla pero yo creo que merecía la pena nada más que deciros esta es mi experiencia con el Razer Viper Ultimate el color rosa ya sabéis que hay color blanco hay color negro hay color Cyberpunk no es un ratón barato pero las prestaciones que tienen si merecen mucho la pena espero que te haya molado el vídeo si es así pues le puedes dar un like espero tu comentario y nos vemos en el próximo vídeo que espero que no sea dentro de siglos nos vemos pronto bye bye chau 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 ¡Gracias!